¿Qué es la Comisión Departamental de Educación? Bueno, muchas gracias por recibirme. Estamos convocando a la Comisión Departamental de Educación que se viene reuniendo periódicamente y que tiene a los principales actores de las distintas instituciones educativas del Departamento y también desde la modificación de la Ley de Urgente de Consideración también actores que antes no estaban presentes como por ejemplo el Gobierno Departamental que también tiene su voz y su voto en toda esta discusión. Es un ámbito donde se coordina, donde se hacen propuestas y en particular donde se reciben algunas inquietudes. Y bueno, luego de haberlas inaugurado hace prácticamente un año estamos en una segunda vuelta para ver, hacer una apuesta a punto ver en qué está, pero sobre todo para traer algunas novedades que nos interesa seguir avanzando. ¿Dónde pasan esas novedades? Bueno, una de las novedades es estamos desarrollando un sistema de gestión para que desde la presidencia de las comisiones puedan recibir pedidos de la ciudadanía. Algo que nos habían reclamado es que ni que hablar, las comisiones son representativas porque integran los distintos subsistemas públicos pero también las instituciones privadas. Pero la ciudadanía a veces tiene alguna inquietud, alguna incomodidad, un pedido, una molestia que lo tiene que trasladar y muchas veces lo traslada porque conoce a la persona. Y en realidad nosotros como servidores públicos y en este caso, inclusive los privados, servidores públicos integrando una comisión de carácter público estamos al servicio de los ciudadanos, en este caso de Soriano. Entonces cualquier ciudadano de Soriano va a poder ingresar a través de la página web su reclamo y estamos en ese proceso anunciándolo primero a las comisiones para luego publicitarlo en los distintos ámbitos a través de la prensa local.